No puedo creer. ¡Qué lindo tenerte por acá! En realidad Guillermo está invitado para hablar de su serie, pero con este tema imagínate si no te voy a involucrar. ¡Llegó el representante! ¡Llegó el representante! ¡Llegí el día, el momento y el lugar! ¡Increíble! Porque bueno, la verdad que se está estrenando la serie de Guillermo, ahora lo vamos a contar esto, pero este es el tema del día y nos impresiona tanto porque tantas veces hemos escuchado. Ahora, la pregunta que hacía recién Martín, que estaba recién fuera de cámara, ¿qué se hace con esta situación? Bueno, la justicia actuará y se decidirá qué hacer. ¿Y los clubes tienen una responsabilidad, una concentración? ¿Es normal que ingrese una chica a la habitación así? ¿Querés que te diga la verdad? La verdad, siempre la verdad. No espero otra cosa de vos. No, lamentablemente pasan estas cosas. Son chicos, en este caso creo que no están. Estoy, te digo, un poquito... ¿37 años? Entre 37, de 20 y 37. Por eso. A veces vos decís con los chicos que no están... Yo creo que... Yo tuve 200 futbolistas, Mariana. No estamos conchados. Te quiero decir, qué grande, nunca pasó, nunca ingresaron. No puede, aparte no es mi costumbre hablar de los demás cuando los demás no están. Pero yo entiendo que a los chicos hay que cuidarlos. Y a los grandes enseñarles. Yo hago radio con Guido, ¿no es cierto? Guido Cáscaro. Sí, sí, claro. Uno total. Lo amo, le agradezco y aprendo. Y tengo 75 años y sigo aprendiendo. Porque eres muy duro a veces a niveles cuando hay algún temita que uno de otra época... ¿Pero vos qué querés decir? Que esto en otra época pasaba y era tan flexible todo que no llamaba la atención. No, no. No era tan flexible. Yo entiendo que había otro cuidado. No era representar, decir, bueno, hago la transferencia y me llevé tanto. Entiendo. ¿Entendés? Yo hacía casamiento, comuniones, bautismo, nacimiento. Y te ocupabas de la persona. Claro. No buscaba el contrato. Yo tuve 200 y contrato debo haber tenido con... Exagerando, con 30 de los 200. Y hablaba con los padres. La palabra. Pero vos sabrá, Guillermo, que jugadores como estos, estos puntualmente quizás no. Pero bueno, los jugadores en general quedan muy librados al azar. Tienen representantes que no se encargan integralmente de ellos. Claro, no te lo puedo asegurar. No, no, ya sé. Pero yo digo que en lo mío había una dedicación. Diego. Él es Diego. Diego tuvo una situación en Punta del Este complicadísima. Más de lo que mostró su serie. Más dura. Porque la serie sacó que la playa, que venía bamboleándose y que yo cuidaba mi calzado. No cuidaba mi calzado. Que no fue esa serie. Bueno, porque fue el villano. Y el villano en una serie donde es ficción. También lo tomé por ese lado. Pero yo estaba ahí. Lo recogí. Lo subí a una camioneta. Y lo llevé donde los médicos le salvaron la vida. Para Diego fue, Guillermo me salvó la vida. No. Los médicos le salvaron la vida. Pero estaba. Estaba en el lugar. Estaba en el momento. El médico, 20 años después, en un programa en este canal de Luis Ventura con Belén, salió el médico y dijo, el accionar de Guillermo hizo que a Diego le salvaran. Hizo que a Diego se le salvara. Se gaste rápido. Te quiero decir, estaba. Estaba. Y con estos chicos hay que estar. Claro. Y con los jueces hay que estar. Ahora, yo me pregunto de parte del club, ¿no? Porque entiendo el rol del representante. Pero en una concentración, en un hotel, acaban de terminar el partido. O sea, ¿no tiene responsabilidad el club también en algún punto que esto suceda? Bueno, gran. Hay dirigentes que acompañan. Claro, eso que decía yo. Claro. Sí, sí. Hay dirigentes. Vos no podés poner por ahí el técnico, por ahí Nora. Hay cosas que pasan por ahí en los planteles que no todos están en conocimiento de las situaciones que suceden. Claro, pero ¿cuánto hubo que pasar, Guillermo? ¿Cuántas décadas para que el no de la mujer sea no? Sí, bueno, por eso dije. ¿Eh? Los cambiaron. Por eso te nombré a Guido, porque yo aprendo. Por ahí a veces... Nosotros hacíamos un programa, Los Buenos Muchachos. Sí. Los Buenos Muchachos. Era un programa que la gente por ahí te dice... Te estás desconstruyendo, Guillote. Bueno... Qué proceso ese. Nos tuvimos que guardar. Sí, claro. Pero era natural. No contaba. Yo tengo 75, repito. Me cuidé toda la vida para estar así. Estás muy bien, Guillote. Muy bien. Está guapísimo. Muy bien, Guillote. Me cuidé tanto. Por ahí no es la genética. Pero te quiero decir que ese programa que la gente reclama muchas veces no es época para hacerlo. Y no hacíamos nada que estuviera contra la ley. Bueno, pero por suerte, ¿no? No, totalmente. Pero totalmente. Sí, sí. Igual da la sensación de que en determinados ambientes todavía no está llegando esa deconstrucción. Y yo creo que el ambiente futbolístico le falta muchísimo. Bueno, puede ser. Yo creo que todos tenemos que aprender y aquellos que tienen la posibilidad de enseñar, que lo hagan. Este es un tema de conducta. Pur y exclusivamente de conducta. No podés hacer en una concentración. Aparte, era una chica. Una chica igual. Una chica de 24 años. Esa cosa es dura. Yo no puedo hablar porque no vi mucho. Ahora, ¿estás de acuerdo con que, obviamente, el club los aparta? Pero también con Buentino, Martín, Kandalaf, dice que también se le saca, hasta que no haya un proceso y demás, judicial, obviamente, se le saca la posibilidad de trabajar. Ahí hay como un choque de ideas. Claro, hay lamentado, ¿no? Hubo un caso en Boca que fue el caso de Villa. Sí, el de Villa. El de Villa que siguió. Y lo seguían vivando en la cancha. Por eso se le criticaba. Hubo una gente por ahí, igual de Villa. Sí. ¿Entendés? El ambiente del fútbol, sí, por ahí hay cosas. ¿Alguna vez tuviste con alguno de tus representados una situación así? No. 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 Pero, perdón, Guise, ¿cómo viviste la denuncia? Quiero decir, a recortar, si me permiten, la denuncia de Mavis Álvarez. ¿Cómo viviste esa denuncia? La mujer cubana que denuncia... La denuncia a Maradona hace algunos años y que vino aquí no. Yo tuve y con Martín hablé mucho de ese tema. De mí se habló un montón. Sí. Y yo no estoy en la denuncia, por ejemplo. Salud, sí, salud. ¿No es cierto? Yo no fui ni denunciado ni nombrado. Y se habló. Pero bueno, porque no tenía... Sí, ella se retractó al respecto de tu nombre. ¿Cómo? Se retractó al respecto de tu nombre. Lo quitó. Sí, pero no importa. Al margen de si se retractó o no. Te quiero decir que a veces también uno habla y no está del todo informado. Yo no estuve denunciado, no estuve ni nombrado. No, pero quizás sí lo que ocurría, y vos lo sabés, Guillermo, es que en ese momento la situación nos sorprendía. Diego estaba involucrado, más o menos, no importa, con una menor de edad y nos sorprendía. Sí, tenía una relación. Y no pasa nada con que... O sea, sí pasa, pero digo, bueno, sí, en ese momento no impactaba. Hoy, a la luz de la historia, nos resulta absolutamente condenable. Sí, claro. Totalmente. Me parece que bien que sea condenable. Pero por eso, pero por ahí hay que hacer, para este caso, y los que hubo, y Dios quiera que no haya más, que todo esto sea... Que nos dé una prensa. Cada rato nos estamos enterando de estas cosas de los futbolistas. Es impresionante. O sea, realmente los casos son muchísimos. Se deja de trabajar, no puede, la denuncia, el tiempo que lleva, porque no es que el tiempo se decide mañana. No, por supuesto. No, claro. Cierto. Quizás es ese lugar de poder al que acceden rápidamente sin preparación, ¿no? Y sin contención, como decís vos, y entonces... Es porque están ahí. Porque no se entiende por qué estamos a cada rato recibiendo este tipo de noticias. Y hablé no solo de los representantes, yo creo que acá es un tema de educación en general, ¿no? Porque estos chicos tienen papá y tienen mamá. Sí. Vos me dirás, si ellos... También, claro. Es duro señalar. De lejos yo no lo hago. Pero bueno, hay que buscar los máximos responsables. Son ellos. Son ellos. Puede haber excepción también de parte del club, de los clubes, puede empezar a ver. Debería. También, también. Sí, muy bien. También. Para que no pasen estas cosas. Te llevo un poquito a lo que sucedió ayer. Viste que fue la audiencia por la muerte de Maradona. ¿Escuchaste algo, alguna de las declaraciones? No. Estaba, como venía para acá, sabía que estaba Martín. Martín me impone. Te ponía con todo. Pero bueno, allá estábamos debatiendo acá, ¿no? El entorno de Maradona, que tanto se habla del entorno. Si lo cuidaron, si no lo cuidaron. La familia está convencida de que o hubo un plan sistemático, como se dijo, o para matarlo, o más bien una negligencia y un descuido, ¿no? ¿Cómo era ese entorno en el último tiempo? ¿Crees que puede existir eso? Digamos, conociéndolo a Diego, ¿podía pasar esto de que se siguiera haciendo lo que Diego quería, a pesar de que su estado de salud era tan crítico y había que cuidarlo por sobre todas las cosas? Sí, Diego, difícil. Partamos de que Diego, difícil. Antes, después, carácter duro. Claro, se encontraba conmigo. Nosotros tuvimos dos etapas. La primera fue del 85 al 90, donde llegaba el representante, a pedido de él, por el currículo. Yo tenía 200 futbolistas, él estaba con problemas con Jorge Sisterpiller, que en paz descanse, y decidió convocarme para trabajar con él. Entonces, primer reunión, yo le dije, tengo 183 futbolistas, y él apoyado contra la pared en su cuarto, de empleado de comercio, en Ezeiza, todavía no existía el predio de AFA, me dijo, ah, yo quiero exclusividad. Primera, yo quiero exclusividad. Entonces, yo le dije, mira, Diego, la verdad, me encanta la idea de poder representarte, imagínate para mí, sería la culminación de... pero no. Atención. Bueno, vamos. El primer no. Se levantó, dejó la almohada contra la pared y se fue de la habitación. Afuera, Garek y Ruggeri. Pero vos estás loco, estarían con una copa... Escuchando a través de la pared. Pero vos te volviste loco. Maradona. Sí, está bien. Y ustedes, ¿cómo? No, nosotros lo vamos a arreglar. Aparte, vamos a decir... Entonces, Diego ya había ido para el comedor. Lo siguen y le dicen, ¿se puede quedar Guillermo a comer con nosotros? Sí, por supuesto. Y nos sentamos los cuatro. Y ahí se decidió que él me iba a dejar, que iba a poder darles una mano. Tal es así que yo tenía... O sea, pudieron encontrar una manera de trabajar... Diez minutos. Rubén Darío Insúa, de San Lorenzo. El actual técnico de San Lorenzo, yo lo llevaba a Las Palmas de Gran Canaria. Le digo, ¿cuándo venís a Nápoles? Mirá, tengo Las Palmas. Bueno, bueno. Fue lo único que hice con un jugador fuera de Diego, después de... ¿Entendés? Porque era... Él quería... Entonces vos me decís Diego. Él buscaba una figura que lo protegiera en todos los aspectos. Sí. Pero la primera etapa tuvimos... Yo fui más representante. Claro. Yo debo reconocerlo. La segunda fue más hermano, amigo. O sea, que vos decís que la gente que trabaja para él termina siendo de alguna manera... Yo me enamoré. Yo me enamoré. Qué linda. Lo nuestro fue una historia de amor. Entonces vos a tu pareja por ahí sos más permisivo. Pero se le podía decir... En la parte médica, te digo, que vos tuviste varios episodios. ¿Vos le podías decir que no? Diego, tenés que ver a este médico. Diego, tenés que dejar de hacer esto. Diego, no podés... Toma, no podés comer esto. En la parte médica. Había que trabajar. ¿Cómo es? Había que trabajar. Por ejemplo, Diego, este vaso de agua, la verdad, no te sirve. Como los chicos. No lo tomes. Se tomaba cinco vasos. ¿Entendés? Era su forma. Era... Tomás... No, agua. Te vas a oxidar. Si vos le decías, toma agua, pero oxidate. Yo me bañé. Iba a la contraria. Él tenía esa salida. Entonces había que llevarlo. Trabajar. Después, como te digo, duro. Por eso yo no digo estar. Yo viví Punta del Este. Punta del Este. Durísimo. Diego en coma, Diego... Sí, sí, casi se muere, ¿no? Yo dije, comí un ubre. Es verdad. La soja, ¿habían dicho? En la parrilla. Se asa. Sí, sí, claro. El negro luengo. Sí. El fotógrafo. Ubres la teta de la vaca. Claro. Grasa pura. Se comió un kilo ochocientos, por eso. Ay, Dios mío. Pero no importa. No era... Yo le dije a los periodistas cuando se juntan. Comió exceso. No dije otras cosas. A los médicos le dije lo que le tenía que decir y lo que sentía. Se enojaron. Pero después se entendieron. Bueno, los médicos le salvaron la vida y yo dije, tomó el agua, comió la ubre, comió pasta y estuvimos listos. ¿Qué te digo? Estaba. Lo acompañamos. Lo trasladamos. Accionado. No podía decir nada en ese momento. A lo mejor se negaba a ir al médico. Cuando sí tenía una necesidad de ir. Lo habían operado hace unos días cuando pasó lo que pasó. Pero lo vimos el día de su cumpleaños en la cancha de gimnasia. Uno. Uno. Le podía haber... No digo quién no... Por favor, ¿eh? Sí, sí. Que se entienda. Diego se comía las canchas, a ver. Se las devoraba. No lo agarraba. Como hoy Messi. No lo podés agarrar con un lazo, no lo agarrás con un medio mundo menos. Lo mostramos al mundo. Un Diego que yo nunca hubiese querido ver. Ahora. Esa es la prueba de que no estaba cuidado, digamos. Lo llevaron o él insistió que quería ir. ¿Cómo? Yo señalo, digo, Martín, ¿cómo lo llevaste? No. Yo hablé inmediatamente con el presidente de gimnasia. Él me dijo, yo no tengo nada que ver. Te equivocaste porque yo lo llamé muy nervioso, enojado. Y le digo, bueno, pero fue solo. Manejó él esa imagen haciendo un paso o dos y agarrándose de la persona que lo llevaba. Y hasta lo que pudiste... Y hasta lo que pudiste reconstruir, llegaste a una conclusión de cómo fue que llegó a esa instancia que vos dijiste, no querés, no hubieras querido hablar. Bueno, las chicas apuntan a Morla, ¿no? Ayer lo mencionábamos. Sí, porque había... Por lo menos la persona que fue y lo despertó y lo llevó, sabiendo inclusive el estado que estaba. Hay que ver si esto es así, obviamente, pero es a donde apunta la familia. Perfecto, pero yo por eso, yo no te puedo decir, fue fulano, porque... Pero a vos alguna vez te dijo, vos le dijiste no y él te hizo caso. No, sí, sí, total. Ahí cerró la puerta. Pero había que irle por la larga. Sí. Pero lógico. Ahí, bueno, se enojaba y yo sabía que me podía... Mirá esto. Esta imagen recorrió el mundo. No me lo hice, suelta y inmediatamente busca el... Ahora, vos que lo conocías. No, te peleabas, te tenías que pelear. Si Diego no quería entrar ese día a la cancha de gimnasia, no entraba. No entraba, no. O sea, que en algún lugar él también habrá querido hacerlo, porque no era un tipo que lo convencieran fácilmente de algo que no quería hacer. Pero por ahí en contra de lo que dicen Dalma, Janina, que yo las amo y ellas conmigo tienen el mismo cariño, Claudia lo mismo. Yo tengo buena onda. No culpo porque no sé. Pero a lo mejor él quiso ir. Sí, sí, porque nadie le hizo ver otra opción o decirle, mirá, Diego, no conviene. O no estás en buenas condiciones, claro. Marianita, nosotros salíamos y a veces no estábamos en condiciones de enfrentar la prensa. Hay que decir la verdad. Salía, yo si estaba mejor. Muchachos, son las 3 de la mañana. Nos vemos mañana a las 6 en el Vila. Hoy no estábamos para... Quieren tomar algo, coman algo, pum, y él, que los echás. No, no los echés. Mejor mañana. Porque él quería, ¿entendés? Y bueno, ese es el... Está bien, pero si hay alguien que realmente lo cuidaba, no lo deja salir así. Digo, hay límites, no se puede todo. En un sanatorio, en un hospital, cuando un paciente se quiere sacar las... Hay límites, hay límites. No puede estar siempre en manos del paciente la decisión. Porque esto que dice Cayetín, la defensa siempre nosotros es... Bueno, de los acusados y del entorno era, le dijimos a Diego que no, pero él lo quería hacer igual. Y Maradona es incontrolable, es la frase de siempre. Maradona es incontrolable. Y yo te lo pregunto, ¿era incontrolable? Era difícil, no incontrolable. Claro. Era difícil, no incontrolable. En un momento lo dejaba. Cuando vos le tirabas la bronca mal, él... Recapacitaba. Sí. Arrugaba. La chica, por ejemplo, ahí. Si él quería, yo le decía, bueno, anda solo, campeón. Yo no voy. Y te molesta cuando hablan de los entornos, porque de aquella época se empezó a hablar del entorno de Maradona. Sí, yo fui entorno también. Claro, vos fuiste en... Viste, el entorno. Entorno fuimos todo. Cuando yo, yo tuve por ahí más suerte... No, pero vos también le decías, te animabas a decirle las cosas. No, yo me fui de Cuba. María, cuando las puertas empezaron a quedar abiertas. Y me animo a decirlo porque lo dice cuando él estaba todavía en vida y lo podía decir. Y no es nada en contra de él. Empezamos a dejar las puertas abiertas. Cuando a mí la intimidad me encanta, el baño me encanta, estar solo y hacer mis necesidades solo. Porque soy un loco del toc, de los talones, las rodillas, los codos. Me encanta toda esa parte. Sí, ya lo sabéis. Los talcos. Te cremás, eso. Muchísimo. Los pompones. La manicuría. La manicuría. Los talcos. Ah, el cisne también. Tenés buenos codos. No sé todos, sé todos tus codos. Hoy estoy preocupado porque este recién viniendo me toqué. Ah, está bien. No, no está como me gusta. No, no está como me gusta. Primer día en la cárcel de caseros. Yo me estaba... Después de 37 en Dolores. Ay, me imagino. Mando después de bañado. No, pero... Cremas. Eso en la cárcel. Qué linda crema. Eso, en la cárcel. En la cárcel. Ya. En cremarte en la cárcel. Entonces yo estoy en la celda, metiéndome cremas, y pasa el poronga, vos sabés, del pabellón. Ay, no, no. Así se lo llama. Así se lo llama. Sí. Cópola. Primeras horas en caseros. ¿Te gustan las cremas, no? Digo, me encantan. Qué miedo. Bueno, no la uses toda, porque ahora te venimos a encremar nosotros. ¡Ah, bueno! Te podés imaginar, la crema fue por el aire. Claro. Y le dije, no, prefiero que te la lleves. Te la regalas. A los muchachos. Bueno, pero te quiero decir. No podías, perdón. No podías a veces ni dormir ahí en casero, porque te bajaban por los pitufos, ¿era? Pitufos. Eso los pitufos. Bajaban por los caños. Ahí te voy a explicar el que... Ah, ¿qué son los pitufos? Porque esta serie lo que tiene para vos, me parece, corregime si no, que vas a poder contar tu versión. ¿O no? ¿Es así? ¿Participaste en el guión? No. ¿Ah, no? No. ¿Y la viste y viste algo? Poco y nada. ¿Y no estás desesperado de curiosidad? Estoy desesperado como la gente. Te digo la verdad. Hay una... La van a mirar. Yo sé que la van a mirar. ¿Y si no te gusta? ¿Viste? O si dicen algo que no fue exactamente así, yo pienso siempre, ¿no? Qué difícil que hagan una serie de tu vida y que se cuente con fidelidad eso, ¿no? ¿Qué pasa? Después de tantos años... Primero hay un minujín que se... Yo digo... Está muy bien minujín, un carácterizado. Es guillote. Sí, sí. Ahí lo tenemos. Aparte, Juan es uno de los mejores actores del país. Ya ni de su generación. Juan Minujín es un carácter. Estás contento. Qué bueno estar contento con quien te hace a vos, porque si no es un bajón. Estoy contento con él, con el director, con Guilherme, con los guionistas que no hablé. Hicieron ellos, yo contaba. ¿Y lo que viste refleja tu realidad? Sí, por ejemplo, el encuentro con Donenzo Ferrari, yo lo veo entrar al sofisticado. Qué anécdota esa, por Dios. Te digo, la más pedida. A ver, vamos a contarla, porque el público se renueva, como dice Mirta. La cuenta desde el principio, Manés. Vamos, vamos desde el principio. La Ferrari negra es tremendo. Entro, y soy yo. Y les cuento un detallecito. Graba, firman en casa. Entonces, el tema del jarrón, creo que era el tema del jarrón. Entonces, firman en casa, y había un auto, salía el auto, y sube el encargado. Miguel, 35 años de encargado, en ese edificio donde yo vivo hace 30 y pico. Salvo el periodo que lo perdí por el incendio Barrio Parque. Sí, claro. Que se me llevaron todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, la vida, ¿ves? Entonces, yo me enojo con Diego. Yo era garante. La casa se incendió. Los juegos artificiales. Los fuegos rompían las casas vecinas. Flavia Palmiero estaba abajo del sol, en un sol. Porque se rompían los vidrios. Perdí todo. Repetía contra él. Doctor, ¿podía haber repetido? Sí, claro. ¿No? Garante solidario, repite contra el firmante. Repetición. ¿Sí o no? No lo hice. ¿Cómo voy a hacer? Si viví una vida de película. Entonces, no lo hice. Pero tenía mis autos lindos. Se llevaron todo. ¿Qué hay? Rencor, recelo, odio. No. Salí. Amigos. Buenos amigos. ¿Fue lo más duro que le tocó vivir de las situaciones de las que tuviste que recomponerte? Imagínate que yo tenía, acá tenía un Porsche, una camioneta, una Range Rover. Y tenía un autito para andar, así normalmente, que era una Ferrari. Tranquila. ¿Lo dejabas en la calle o podabas en el estacionamiento? No, no. De la otra época también. Sí, acá, Buenos Aires. Sí, sí. Que se podía andar. Lo usó Alejandra Pradón, el Porsche, la Ferrari. O sea, lo digo porque iba al teatro con esos autos. Y manejé el Ford K de Analia Franchín. Claro. Porque se me lo llevaron todos. Se me cayó algún anillo. Ninguno. Entonces ahí es donde voy. Y ella que le doy, que te lo prestó. Que los amigos, sí, me lo prestaban. Te lo prestó. Y a veces me quedaba sin auto porque ella lo necesitaba. Claro. Y bueno, y es la vida. Entonces decís, en mi próxima vida yo quisiera ser mi amigo. ¿Y por qué tengo esto? ¡Qué lindo! ¡Hermosa frase! ¡Hermosa frase! ¡Hermosa frase! ¿Entendés? Y a algunos les devolví y a otros todavía no pude. Y sigo laburando. Por eso yo protejo y me da bronca estas cosas que pasan. Miren, ¿por qué estos chicos? Por ahí se les termina la carrera. Probablemente. Sí, seguramente. Se les termina la carrera y por ahí sostén de familia. Porque generalmente tienen un origen pobre. Bueno, entonces, ¿te cambia la vida? ¿Qué te cambia? Vivamos sin odio, sin rencores. Pero en algún momento te habrás enojado. No, me enojé cuando dijo, me robó la plata en la fija. Porque yo era pierna izquierda, el resto del corazón que le quedaba, el hombre que le salvó la vida. Un día ponen una foto gigante. Sos la pelota de mi vida. Yo no la entendí. Y en esa frase decía, mi hermano, mi padre, mi amigo. Y le digo, ¿qué es la pelota? Claro, qué imagen. Vos siempre hablás pelotudeces. ¿Cuáles son? Que la vida, el bien más preciado que tenemos los humanos, es la vida, que creemos, que coincidimos, que es la vida. Y después, ¿qué es la libertad? Claro. ¿Está bien? Sí. Para él era la pelota. Claro. ¿Entendés? Y se lo entendí. Representaba. Para mí, el bien más preciado que el bien más preciado, que es una galería. Decirte la pelota de mi vida es decirte lo mejor de mi vida. Claro, total. Pero un día dijo, me robó la plata de mis hijos. Y también te pidió que lleves el cajón de su papá cuando falleció. Total. O sea, que después de eso. Y la familia toda. Por eso yo no hago divisiones, ¿viste? Las hermanas que están peleando con esto, con el otro. A mí me lo dieron todas y yo le agradezco a todos. A las hermanas, a los hermanos, a los sobrinos, a los cuñados, a las hijas, a los hijos, a las mujeres y a Claudia, que también estaba ahí. Y me dieron la primer manija del cajón. Y yo no me olvido de esos detalles. ¿Entendés? A mí cierra una etapa de la vida donde muchas veces me señalaban como ese entorno nocivo. ¿Entendés? Ahora, ¿cómo hiciste vos para transformar esa bronca? Porque me imagino la bronca que te habrá dado en su momento. Y recuerdo, además, tu dolor. Porque no hablabas mal de Diego en los medios. O sea, te lo guardaste todo. ¿Cómo hiciste? ¿Qué trabajaste en vos para perdonar? No, el amor. Uno por amor perdona cosas. Marina, muchas veces que decís una infidelidad, por ejemplo. ¿No es cierto? Hace poco fue el día del infiel. Y el día de los enamorados. Y el día de los enamorados. Entonces, ¿se vos festejar los dos días? El día anterior. ¿Por qué? El día anterior. ¿Por qué voy a festejar los dos días? No existe. Por ahí hubo una etapa de la vida. Pero el hablar, el conversar, el decir las cosas. ¿Te perdonaron muchas infidelidades? ¿Me perdonaron? No hay mujer que te hable mal. Sí, eso es verdad. No hay mujer. Todas hablan bien de vos. Y he tenido alguna. Tengo cuatro hijas con cuatro esposas. Divinas. Se llevan mal. Y además alguna que otra relación. Te imagino explicando la infidelidad y vos convencés a cualquiera casi que te terminan pidiendo perdón ellas. Perdón por haberme enojado. Perdón. Perdón. Vas haciendo cositas. Pero digo. La frase que usa siempre es, son cositas, dice. Yo era un gran movedor de cola. Me gustaba, me gustaba. Salía. Banco Federal. Tres novias. ¿Tenés novias? En el mismo banco. Dios. Una en el subsuelo. ¿Qué estrés? Otra en el segundo piso y otra en el séptimo. Bueno, estaban separadas por... Sí. Estaban separadas por varios pies. Estratégicamente estaba bien. ¿Por dónde arrancabas? No. ¿Por el subsuelo o por...? A veces comía dos veces porque eran novias. Eran novias. Pero ellas no sabían. No, almuerzo no porque estábamos la bulan. Esas no eran conscientes, no eras poliamorosa. Claro. No, no. Por eso. No, no. No, era mentiroso. Claro. Era poli mentiroso. No, 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 no termino. Mirá. Claro. De los tres estabas enganchado. Entonces, yo tenía ya un Mercedito dos asientos. Quedaba siempre encontrarme en Cangallo, todavía era Esperón y Reconquista, a una cuadra del banco. Yo salía de la cochera, daba la vuelta y en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced había unas rejas y yo miraba si venía alguien del banco. Y yo iba controlando por la clandestinidad en la que yo... Claro. ¿Qué estrés? Llego, estaban las tres. No. Puta más. Reunidas. Las tres. Reunidas de consorcio. Y yo vengo con el auto y la veo las tres. Ya estaban. Antes que yo, sabían mi estrategia. Si yo las hubiese visto venir, hubiese escapado. Claro. Me la hicieron bien. Estaban las tres paraditas. Entonces dice, qué barra. Paré. ¿Y ahora? Bajo el vidrio. El vidrio se bajaba así. No había automático todavía. Y le digo, bueno, perdón. Veo que se han puesto de acuerdo. Le pido que me perdonen. Este auto tiene un solo archivo. Si alguna es capaz de perdonarme, en este momento. No, me muero. Porque yo tenía fe que iba a después a... ¿Qué negociación? A ver, me pasa que se peleen entre ellas. ¿Y te perdonó alguna? Sí. Subió una, la más jovencita. No. Te podés imaginar. ¿Qué te quiero decir? Que siempre... Es que tu poder de convencimiento lo puede todo. No, es que después las cosas las hablaba. Y aparte, el poder... Perdón, Mariana, pero yo sé que recién lo mencionaba. Vos le pediste que la cuente. El poder de convencimiento en la anécdota de la Ferrari negra que tiene Coppola. Y cómo hizo... Esa es la que está en la serie. Esa es la que está en la serie. Esa anécdota es... Si la cuentas desde el principio, Mariana, es fantástica la anécdota. Qué gran contador de anécdotas que sos. Un gran narrador. Alegra la vida. Narrador. ¿Pero por qué? Porque son vividas. Le agrego siempre un plus. Un plus. Un plus de ficción. Cuando entramos a Londres, Londres, Palacio de Buckingham. Dentro del palacio, yo había nacido... Nací, no había nacido. Pero Tacuarí 1593. Tacuarí Brasil, Constitución. Enfrente, María Auxiliadora, donde había conocido una monjita. No. Sí, sí. No hay límite. No, no. No hay límite. No hay límite. Una monjita divina. Sí. Mamá, amiga de la mamá. La monjita, la mamá venía a visitar a la hija y se quedaba en la casa de mamá. Un día, llevo, estaba la monjita. Hermosa la monja. De cara. Después, túnica. De cara, me encanta. Claro. Si no se le veía nada más. estaba con la túnica. Entonces, le digo, ¿no me acompañás? Tengo que ir a buscar unas plateas para ir a ver a Boca. Estaba aburrida ella, la mamá, con la mamá de ella tomando mate, con factura. Me dice, me encanta, no tenés problema, pues sí, sí, con el hábito. Sí, claro. Entonces, salimos caminando por Brasil, cruzamos Piedra, Perú, Bolívar, defensa, defensa mucho colectivo, le agarro la mano para cruzar batalla. Esa mano me transmitió algo, esa agarrada de mano. Una energía divina. Y nunca la solté dentro del parque. Conocedor del parque, me fui a una a una glorieta que había arriba. Todavía está la glorieta. Sí. Nunca le solté la mano. Me puse cerca y no soy Cristian Castro que te quiero a los tres milímetros, no sé a cuántos milímetros. Pero quedamos y le dije, mira, siento, claro, el hábito tenía. Claro, muy fuerte. Era duro el tema. Entonces, le dije, mira, yo te agarré la mano y me pasaron. Me acabo de enamorar. Me dijo a mí también. Ay. Y el llamado Jesús le cambió. No detalles, yo no doy detalles. Veinte años después, estoy con Cori en Bariloche y viene un amigo a buscarme para dar una vuelta, viene de Villa Langostura. Sí. Un barco, música, champagne. Me subo al barco y veo a una chica dos piezas, linda. ¿Cómo que es dos piezas? Perdón. Dos piezas. Perdón, la época. Perdón, la época. No, disculpen. no, son ustedes. Dos piezas, yo soy grande. 75, lo dije, varía. Linda, un poquito el pie grande para mi gusto. ¿Pie grande? Sí, tenía un poquito el pie grande. Entonces, pasa, muy delictivo. Pasa, se acerca y me dice, Guillermo, sí, nosotros tuvimos algo que ver y quiero agradecerte que gracias a vos ese que está ahí es mi esposo, un gigante era. Era una mezcla de Hulk con Schwarzenegger y Tyson. Y aquellos dos, mis hijos. Mirá. Yo no me acordaba ¿por qué? Claro, no me acordaba, 20 y pico de años. Le digo, perdón, no, no me recuerdo. No recuerdo. Pero qué bueno lo que me decís. Yo soy la monja. Ya seguimos hablando con Guille que voy a querer la anécdota de la Ferrari y esa me la estás ahorrando. Y hay clima de fiesta porque está Guillote con nosotros. Cuando está él hay alegría, es así. Estábamos hablando en el corte cómo te quiere la gente, cómo te quiere todo el mundo. Vinieron todos, sacaron fotos. Es re lindo porque tenés linda energía, Guille, es así. Se terminaron las vacaciones y no sabés cómo volver a arrancar con la velocidad 300 megas de Telecentro. Es muy fácil, mirá. Un día estás en la playa y de repente, pimba, ya estás empezando el año de nuevo. Por suerte, con el plan 300 megas de Telecentro, arrancar el año es muy fácil. Pedilo ahora al 6380-0000 o en la web. Telecentro, conectando con vos. Telecentro, ¿sabías que Laka, la marca número uno en cosmética profesional, tiene una línea completa de maquillaje que cuida la piel? Descubrí la nueva colección Color Art que viene acompañada por un perfume de edición limitada. Art, el maquillaje es arte. Síguilos en redes sociales arroba laboratorio Laka. Lo prometido es deuda y tenemos una anécdota pendiente que ya sé que está en la serie. Vamos a decir cuándo se estrena la serie. El 15 de marzo en el Star Plus me encanta, me encanta. Vamos a estar todos ahí frente a la pantalla para ver tu vida personificada por Mino Gien que la verdad está súper bien. Pero contame la anécdota. Me encanta. Pará, ¿el micrófono de quién se rompió? Ah, justo. Bueno, será. Ahí viene uno de mano. Ahí viene uno de mano. Ahí viene uno de mano, mirá. Ahí está. El de mano mejor, Villa. Ahí está. Quédate. Bueno, Sí. Diego iba a viajar, íbamos en la Ferrari que él tenía, roja, camino a Roma. Llegamos a Roma, trámites. Cuando se está por ir me dice Guille quiero que compres una Ferrari. Estuve hablando con Antonio, Gareca. Sí, si ya tenés una. No, no. Quiero una nueva F40. Ferrari va a fabricar 40 unidades y me encantaría tener. Pero sé que hay muchos pedidos. Listo. Chao. Hace migraciones. Lo veo, lo saludo. Chao, Diego, buena suerte. Negra. La quiero negra. La Ferrari. Ferrari. Negra. Roja. No existe. No existe. Bueno, hablábamos de Diego de su posta de la muera. Negra. Arregla, tirada. me voy. Al otro día, a Ramada, Luca de Montesémolo, el señor Anieli, necesito una reunión con Don Enzo. Yo la verdad lo que quería era una reunión con Don Enzo. Quería conocerlo, mítico, Fangio, la historia, cinco títulos. Me dan la reunión a los dos días. Voy con la Ferrari. Empilchado, era una mezcla de Brad Pitt y con Don Enzo. Llego, Don Enzo, sentado y le he escrito una tóngula. Para mí, el Brad Pitt era lo máximo. Digo, este hombre. Bueno, Don Enzo, ¿cómo me va? Yo soy Guillermo Cópola, el procurador del señor Maradona. Ok. Viste, ni me ha hablado ochenta y pico de años. Bien, alto, bueno, Mackey, ¿qué quiere? Digo, mire, vengo acá porque Diego quiere una Ferrari. No, yo docento, cincuanta, do más. Tengo doscientos cincuenta pedidos y voy a hacer solo cuarenta. Entonces, bueno, ahí está la parte del seductor. ¿Cómo me hizo decirle, Fangio? Era la tusa, era la tusa. Usted, claro. No tenía pollera porque era un hombre. No es que uno se doy la hambre, el gran que doy. ¿Enclair? No. Bueno, Don Enzo, que sí, que no, que bueno, que no, que Ferrari, que por qué, hasta que me da el ok. Ferrari, llámalo contando, el contrato, saco, yo una chequera del Banco Provincia de Nápoli, cuatrocientos setenta mil dólares. Cuatro satanta. Cuatro satanta. Firmo, me hacen, me dan un recibo, un papel, bien, le pido una foto, cámara de fotos, se van los contados y le digo, Don Enzo, un piacher en piú. Cosa. Diego, la volenera. ¡Nera! Yo pensé que le fue a hacer. ¡Nera no existe! Ferrari mai pinturará una macchina que no fuese rosa. ¡Má cosa dice! ¡Ley es pazzo! Se estaba louco, me decía, no, no, tranquillo, Don Enzo, tranquillo, tranquillo, no me preocupado. Yo la porto, se la llevo, a Pepe. ¡Má quién es Pepe! ¡El migliore pinturatore de macchina del mundo! ¡Es napolítano! ¡No existía Pepe! Le dije, la llevo de Pepe y me la pinta negra. ¡Má cómo es? ¡Ley pinto una macchina, una Ferrari, tranquilo, la porto yo. Gracias, Don Enzo. ¡No, no! ¡Áctimo! Llama otra vez a los directores. La pintan, dicen, ok, me voy, me voy. Se juega el campeonato del mundo, Diego, campeón del mundo, el mejor gol de la historia, Plaza de Mayo, Balcón, Polinesia de vacaciones. nunca Diego me preguntó, la Ferrari, jamás. Nunca se acordó. Pasaron 70, 80 días, nunca nada. Bueno, voy a Nápoli, volvíamos, Diego dos días después, la Ferrari ya en la cochera. La llevo al aeropuerto, presidente del Nápoli, que hace muy poquito estuvo acá en Argentina, vino a visitar la tumba de Diego. Digo, caro presidente, ven la máquina, ¿no? Sí, belísima, se la debe regalar, se la tiene que regalar. ¿Cómo se la regalo? Sí, se la tiene que regalar. ¿Cuánto costa? Otto Satanta. No. Le metí cuatro gambas, sí, cuatro gambas rápidas. Me dice, ma no, Otto Setanta, mai, pagaré por un auto, 870 mil. No, Otto Satanta, piu, 130, de la pintura tané. Un palo le pedí. Decís que no, que sí que no, que sí que no, me da la mano. Cuando te da la mano, era, se baja Diego del avión, se tira, ve la Ferrari, Guillermo, lo máximo conseguiste, no, abrazalo al presidente que te la acaba de regalar. Diego nunca lo abrazaba, le pedí un abrazo. Fuimos a la máquina, Diego la pone en marcha, el motor ese que, es una, melodía, musical. Diego, el Guille, no tiene estéreo, no, no, Diego, perdóname, no tiene estéreo, es un auto de carrera, pero, y el presidente miraba, estaba contenta, de repente me dice, no tiene tapizada la puerta, no, Diego, es un auto de carrera, boludo, le sacan el peso, así, le sacan el peso, vos, Ferraíno, presidente, usted y Cópola, se pueden meter bien, la Ferrari en el Cuba. ¡Esta fue esta serie, muy bien, doctora.